Un niño de 13 años perdió la vida tras ser atropellado por una moto cuando realizaba la común práctica de amarrar su bicicleta a los buses. Los hechos ocurrieron en la zona alta de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Al parecer, la víctima se encontraba haciendo una práctica muy común entre los jóvenes de este sector, quienes amarran una cuerda a los buses y así suben las pronunciadas pendientes, siendo arrastrados en sus bicicletas por los buses. Esta vez, el menor y su bicicleta se encontraban amarrados a un bus alimentador de Transmilenio. Momentos después, el bus llegó a su destino y el joven se soltó, y cuando iba a cambiar de carril, fue arrollado por una motocicleta. Segundos antes del accidente, ni el menor ni el conductor de la motocicleta pudieron reaccionar y terminaron chocando, lo que provocó la muerte inmediata del menor, mientras que el conductor de la moto se recupera de las lesiones en un centro asistencial. Es importante mencionar que frecuentemente mueren jóvenes y niños, realizando estas maniobras que ponen en peligro la vida de quienes las realizan, y además de esto, de los conductores que se encuentran en la vía.